¿Cambiamos de tema? Cambiamos. Sancor Seguros apuesta al desarrollo inmobiliario de Mendoza. Se trata del edificio Avatar Work en Palmares Valley. Y para contarnos mucho más está con nosotros Alfredo Panela, presidente de Sancor Seguros, a quien recibimos. Hola Alfredo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Un gusto estar acá con todos ustedes. Igualmente, bienvenido. Un placer. ¿De qué se trata este desarrollo? ¿Cuáles son las características? Bueno, es una iniciativa que desde el año 2018 ya está utilizando el grupo Sancor Seguros para diversificar sus inversiones, precisamente, pensar un poco más en el largo plazo, en desarrollos inmobiliarios. Entonces, destinó el 10% precisamente a ese tipo de lo que se llama ahora real estate. en distintas partes del país, Capital Federal, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Resistencia, Neuquén y Mendoza. Y precisamente en Mendoza vamos a presentar mañana, dentro de lo que es Avatar, un desarrollo muy importante que está haciendo el grupo presidente. Nosotros, junto a ellos, tenemos la posibilidad de utilizar un edificio que compartimos también y eso, la verdad, que nos llena de satisfacción y orgullo, sobre todo, hacerlo acá en esta hermosa provincia. Se habla de que va a ser el desarrollo, en cuanto a edificio, digo, el edificio corporativo más importante del oeste argentino. Bueno, eso es lo que estamos comentando, un poco por las características. Realmente tiene una exigente arquitectura, alta tecnología, vistas únicas. Todos conocemos acá en Mendoza lo que es esa zona, una ubicación estratégica y un acceso real a la naturaleza. van a tener toda nuestra gente, nuestros colaboradores y funcionarios que estén trabajando ahí en ese lugar. Se habla de que va a ser un verdadero ecosistema, digo, como que va a estar integrado en un ecosistema. Exactamente. Ese va a ser un ecosistema que tiene que ver con un desarrollo de una ciudad empresarial, precisamente. Es impresionante lo que estamos viendo. Este va a ser el primero de un desarrollo muy importante del grupo presidente. ¿Y por qué Sancor Seguro se está apostando en el desarrollo inmobiliario, Alfredo? Precisamente por diversificar sus inversiones, pensar un poco más en el largo plazo, apostar a la economía real. Tiene que ver con nuestra filosofía también, generar empleo, generamos empleo permanentemente en cada uno de los lugares en donde ya hemos advertido que tenemos la posibilidad. Y con el grupo presidente tenemos una confianza y una ida y vuelta excelente. Y esto nos permite seguir imaginando otros proyectos, precisamente con el grupo presidente. Sobre todo teniendo en cuenta que en el año 1972 Sancor Seguros construyó su primer edificio acá en Mendoza. ¿En el año 72? En el año 72. Se cumplen 50 años. No es casual, digamos, que 50 años después estemos presentando esto que va a ser nuestro nuevo y moderno domicilio, que lógicamente nos llena, como decía, de satisfacción y avizora futuros proyectos en esta zona que nos sentimos totalmente identificados. Ese fue el motivo cuando vieron el mapa de la Argentina y apuntaron a Cuyo y miraron a Mendoza particularmente. ¿Ese fue el motivo de darle continuidad a la historia? Hace más de 65 años, Sergio, que estamos ubicados acá en esta zona de Mendoza, que comprende, por supuesto, la unidad de negocio Mendoza, San Juan y San Luis. Y realmente tiene que ver no solamente con la calidez de su gente, sino con valores, con una serie de valores compartidos que tenemos que identifican a Mendoza y a la cultura de su pueblo, ¿no? Tiene que ver con el trabajo, el esfuerzo, el compromiso, la comparación, que son los valores que precisamente nosotros pregonamos desde hace ya casi 77 años. Alfredo, algo ya dijiste y estamos viendo, por supuesto, también, pero ¿cuáles son las características del entorno de este lugar elegido justamente para este gran desarrollo? Bueno, este entorno, los mendocinos lo conocemos, algo muy lindo, la verdad que va a ser, creo yo, algo distinto. Lo mencionaba Sergio, uno de los lugares más importantes del oeste argentino, por las vistas únicas, son vistas únicas y la posibilidad que van a tener la gente que trabaje ahí de, en sus ratos de ocio, salir a caminar, hacer trekking, volver, entrar a los servicios y luego volver a sus tareas habituales, digamos. Eso es único, no es habitual y por eso elegimos salirnos un poco del centro que ya en Mendoza está un poco colapsando. Ha quedado chico en algunos lugares, ¿no? Se sigue expandiendo. Tiene capacidad para 1.200 puestos de trabajo. Exactamente, son 1.200 todo el edificio y mucho más lo que comentaba recién Rodo con respecto a lo que cuando se termine va a ser algo espectacular. Y hay que considerar que todo esto se trabajó en estos últimos dos años, ¿no? Años muy difíciles, muy adversos, con muchos problemas y bueno, trabajando en equipo y mancomunado lo logramos y también hay que reconocer y agradecer el acompañamiento del gobierno provincial y municipal que es indispensable, creo yo que es de la única forma trabajando de esa manera totalmente integrado que se puede hacer todo posible. Alfredo, estamos más que orgullosos de que este grupo empresario Sancor Seguros que lidera el mercado asegurador argentino esté apostando de nuevo y de manera tan fuerte acá en Mendoza. Gracias y un saludo enorme a todo el gran equipo de trabajo. Bueno, muchísimas gracias, han sido muy, muy amables y me siento realmente en mi casa. Claro que sí, es la idea. Para la próxima ponemos un vinito en el medio también. Ah, por supuesto. Y más éxitos, Alfredo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Saludos a todas las que están con seguros. Gracias. Gracias.